Con mi chica yo no puedo Acercarse a mi amor Me replica luego, luego Esa mano por favor Aunque mi intención es buena O lo puedo demostrar En un pantrobrazo mi nena Luego comienza a gritar La mano quita la mano Porque me mira mi hermano Quítame la mano ya Que me mira mi mamá La mano quita la mano Porque me mira mi hermano Quítame la mano ya Que me mira mi mamá Si nos vamos a pasear La mano quita la mano Si nos vamos a bailar La mano quita la mano Si nos vamos a nadar La mano quita la mano Si la llevo a manejar La mano quita la mano La mano quita la mano Porque me mira mi hermano Quítame la mano ya Que me mira mi mamá La mano quita la mano Porque me mira mi hermano Quítame la mano